Hallar el 66% del 1% de 35.000 Empezamos primero con el primer número que aparece con porcentaje, o sea el 66% Colocamos acá el 66 y en vez de colocar ese símbolo de porcentaje, siempre se coloca por acá abajo el número 100 Luego viene acá del, del significa multiplicación Y ahora viene 1%, igualito, colocamos ese número 1 Y como tiene el símbolo de porciento, abajo se coloca el 100 Y ya está, ahora viene D que significa multiplicación Y ahora viene el número 35.000 que se coloca aquí en la parte de arriba Simplificaremos, como vemos acá esta fracción se está multiplicando con esta otra y se está multiplicando con este número O sea, hay pura multiplicación, entonces podemos simplificar cualquier número de arriba con cualquiera de abajo A ver, empezamos primero viendo si es que se pueden eliminar los ceros Abajo vemos el 100, termina en 0, sí A ver, arriba habrá algún número que termina en 0, acá no, acá no, acá sí, allá con él se puede eliminar un 0 Termina en 0, se va, acá termina en un 0, se va Acá está el 10, que termina en 0 Y acá arriba también hay otro que termina en 0, así que eliminamos Ya está, abajo hay otro 100 acá, ¿verdad? que termina en 0 Y acá 350 también termina en 0, así que eliminamos también Listo, ahora aquí abajo hay un 10, termina en 0, pero arriba ya no hay ningún número que termina en 0 Así que ahora pasamos a ver si es que hay mitad A ver, ¿el 10 tiene mitad? Sí Arriba, ¿habrá algún número que tenga mitad? ¿35 tiene mitad? No, ¿verdad? Porque para que tenga mitad debe terminar en una cifra par O sea, 66 tiene mitad porque termina en una cifra par Entonces voy a simplificar este 10 con este 66 A ver, mitad y mitad Mitad de 10, 5 Mitad de 66 es 33 A ver, sigamos con la mitad ¿5 tiene mitad? No, ya no tiene mitad Pasamos a la tercia ¿5 tiene tercia? No, porque 5 entre 3 no es exacto Pasamos a la quinta ¿5 tiene quinta? Claro que sí, porque 5 entre 5 es 1, o sea, es exacto No te olvides que decir quinta es como decir divídelo entre 5 Así que 5 tiene quinta ¿Arriba habrá algún número que tenga quinta? ¿33 tendrá quinta? Sí o no No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque para tener quinta el número debe terminar o en 0 o en 5, en cambio él termina en 3 El 1 no tiene quinta Ajá, acá el 35 Termina en 5, así que tiene quinta Así que vamos a simplificar este 5 con este 35 Quinta y quinta Quinta de 5 es 1 Y quinta de 35 es 7 No te olvides, decir quinta es como decir divídelo entre 5 Ya está Abajo quedó acá un 1 Acá quedó 1 también, así que ya no se puede simplificar más Multiplicamos los que quedaron arriba ¿Qué quedó arriba? 33 por 1 Por 7 ¿Cuánto será? 33 por 1 es 33 Y 33 por 7 sería 231 ¿Qué quedó abajo? Acá quedó un 1, acá abajo también quedó un 1 Se multiplica 1 por 1 1 abajo Pero como el 1 abajo no es necesario colocar Solamente queda 231 como respuesta final Entonces, el 66% del 1% de 35.000 es 231 Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad